Tras una larga audiencia, el juez penal de garantías, José Agustín del Más, decretó la prisión preventiva de María Selva Morínigo. La esposa del exfiscal general del Estado guardará reclusión en el penal del Buen Pastor. Esto en el marco de la causa que la investiga por supuesto lavado de dinero. En conversación con la prensa, el juez argumentó que se respaldó en la investigación que abrió hace siete meses el Ministerio Público. Las medidas cautelares se litigan en forma independiente a la cuestión de fondo. La defensa técnica fundamentó su pedido de medida alternativa en base a cuestiones que son de fondo, es decir, por ejemplo, periciales, que son cuestiones que se debatían en otro estallido procesal. Por su parte, la fiscala Carmen Gubetich de Catoni informó que el magistrado actuó conforme pidió al Ministerio Público debido a que la mujer no pudo justificar ingresos que superan los 3.700 millones de guaraníes. Comentó que esta decisión se tomó pese a que la defensa de la esposa del exfiscal general del Estado haya pedido prisión domiciliaria en consideración a que tiene una hija con problemas de salud. Buen pastor, se está averiguando buen pastor. Nosotros, el Ministerio Público había pedido prisión. En la audiencia, el abogado presentó los documentos sobre la hija enferma en cuanto a que se necesita el control de la madre porque tiene un síndrome y entra como en un pánico al no estar y demás, ¿verdad? A su salida, María Selva Morínigo, esposa de Javier Díaz Verón, declaró brevemente ante los medios de comunicación y aseguró que ella y su marido son inocentes de los cargos en su contra. El abogado de la mujer cuestionó al juez José del Más por ignorar los argumentos que presentaron en Palacio de Justicia y determinar la prisión preventiva y no la domiciliaria. El juez no tuvo en cuenta la pericia que hemos presentado, la fotocopía auténtica de la pericia ya realizada, no tuvo en cuenta tampoco los elementos que, de alguna manera, desmoronan la posición de la fiscalía. Considero que el doctor del Más, yo tengo y tenía un buen concepto de él, tomó una decisión muy injusta, muy injusta. ¿Va a apelar? Nosotros vamos a apelar, o sea, de hecho vamos a apelar. Finalmente, Díaz Verón podría ser declarado en rebeldía si no se presenta este viernes a la audiencia de imposición de medidas.